El Bicentenario de Boyacá ya comienza a cosechar sus frutos con obras como la construcción de la Casa Bicentenario de Boyacá, que recibe el nombre de Simona Amaya, un lugar que cobijará a sus paisanos buscando satisfacer las necesidades de los boyacenses que viven y llegan a la capital del país. Es así como el mismo gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y Héctor Chaparro, gerente de la Lotería de Boyacá, entregaron los detalles de este proyecto cuya inversión se aproxima a los 3.400 millones de pesos. Y se le ha puesto un nombre, como dijimos en el decreto, que cada obra iba a tener recordar la memoria de una persona que hizo parte de la campaña libertadora y en este caso es una mujer maravillosa que significa la igualdad de las mujeres que en ese entonces lucharon, como cualquier hombre, por defender nuestra patria y sobre todo para recordarnos que nunca más queremos guerra en Colombia y es Simona Amaya. La casa Simona Amaya va a ser financiada totalmente por la Lotería de Boyacá, unos recursos importantes del buen manejo financiero de los recursos, son 3.468 millones de pesos que esperamos sean rápidamente ejecutados, bien invertidos y como hoy se ha comprometido el contratista a hacer una obra de manera rápida, eficiente y que pueda contar con los más altos estándares de calidad. Esta casa lleva el nombre de la heroína Simona Amaya, esa mujer valiente, digna y decidida que representó con ahínco al género femenino durante la campaña libertadora, entregando su vida en la batalla del Pantano de Vargas en 1819, después de hacerse pasar como soldado para comandar a un grupo de patriotas desde Paya, su pueblo natal. Por su parte, Héctor Chaparro, gerente de la Lotería de Boyacá, indicó que el proyecto fue concebido por el gobernador, pensando en generar un espacio de encuentro para todos los boyacenses. La cual se ha construido y se ha pensado junto al señor gobernador Carlos Andrés Amaya, el gobierno de Boyacá, buscando generar un espacio para todos los boyacenses que viven en Bogotá y por supuesto también a los boyacenses que viven en Boyacá, para que tengan en este espacio un lugar para tener sus reuniones gremiales, para tener incluso reuniones sociales y podamos de esta forma en este icono arquitectónico que ha usado referentes de la geografía, de la cultura y también de la propia artesanía del departamento, un referente y un homenaje a nuestro departamento que esté plasmado en este sitio que digamos que durante los últimos 14, 17 años venía funcionando la casa de Boyacá. Bueno, va a tener una zona de galerías y exposiciones, también va a tener un auditorio de 160 personas, vamos a tener oficinas, salas de juntas, para realizar también ruedas de negocios, un espacio por supuesto para que el señor gobernador atienda a todas las delegaciones que puedan estar interesadas en el departamento y que tengamos un espacio en el cual los bogotanos y los colombianos puedan ver a Boyacá con otros ojos y puedan sentir también lo que es la cultura, lo que es la geografía de nuestro departamento. Esta importante obra reflejará la idiosincrasia del pueblo boyacense, pues el reconocido arquitecto Didier Rincón, quien cuenta con una amplia experiencia en la materialización de más de 70 proyectos, inspiró en su historia, cultura y vocación de un territorio rico en recursos naturales, gastronomía, destinos turísticos y producción agrícola para dar forma y vida a la que será la Casa de los Boyacenses. La Casa Bicentenario de Boyacá será entregada el próximo año y se ubica en la calle 98 número 19 a 67 en la ciudad de Bogotá.